¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus. Hoy tenemos que hablar de un episodio bochornoso de mano de Carlota Corredera, que parece mentira que haya sucedido, pero sucedió o no. Una vez más, Mediaset España en la cabeza de la telebasura, y una vez más, demostrando que no tienen ética ninguna, y que siempre, siempre Carlota Corredera, donde digamos hay tierra fangosa, está. Hablamos del caso ayer de Blanca Fernández Ochoa, un caso que interesa muchísimo, por todos los misterios que están saliendo a la luz, todas las cosas que están saliendo, que no tienen lógica ninguna, que mucha gente piensa que le ha pasado algo a Blanca, que no es normal lo que está sucediendo, y también no es normal todo lo que se está, vamos a decir, movilizando para encontrarla. Y sin embargo, Carlota Corredera, que dedicó toda la tarde al tema de Blanca, digamos que en vez de hablar de este tema, se dedicó casi 20 minutos al programa a hablar de si Blanca tenía pareja o no tenía pareja. Además, con un amigo de Blanca. Y me pareció tan horrible, horrible es la palabra, tan fuera de tiesto, como se dice aquí en Asturias, que no entiendo, ¿no? Yo sé que esta persona, que Carlota Corredera, no es empática, que va de profesional, pero en realidad yo creo que tiene todo menos eso, porque una profesional tiene ética, ética periodística, esta mujer no se puede considerar periodista, aunque tenga la carrera o lo que quieras, porque no vale, no vale, no comunica, solamente, digamos, da de comer a los espectadores para que estén ahí atentos, y estar preocupada de si Blanca tenía una pareja o no, me pareció muy triste. Sobre todo porque no sabemos qué ha pasado con Blanca, no sabemos si está bien, y qué pinta, y qué nos interesa ese tema, ¿no? Y luego encima, Kiko Hernández añadiendo más el lodo a todo esto, diciendo, oye, que a lo mejor la investigación tiene algo que ver con la pareja, por eso no ha salido todavía a la escena y demás. ¿Qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando? Están diciendo en todas partes que Blanca se va sola a hacer senderismo. No entiendo nada, no entiendo cómo Telecinco a veces no se da cuenta, no tiene autocrítica de hasta dónde exceden la ética periodística, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es una pena que la gente no se movilice en contra de este programa? ¿O que no se exija una retirada de anunciantes, como pasó con la Noria, que tuvieron que cancelarse el programa? ¿Es una pena que no se está un movimiento en contra de esta telebasura? Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Fonjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!